Muy buenas noches desde la ciudad de México. Nosotros, al ritmo que llevamos, nos tardaríamos en cumplir las metas de vacunación casi nueve años. ¿Le ha metido a México, secretario? A ver, cuéntenme más, cuéntenme más. Gil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a Chic News, el espacio de Política en 18, donde damos a conocer lo más relevante del ámbito nacional e internacional. Casi siempre más noticias del ámbito nacional. Y bueno, como saben, hoy es domingo de COVID. Entonces, vamos a estar actualizando acerca de la situación de la pandemia en el país. Entonces, vamos a actualizar. Nada más, permítanme un segundo, en lo que veo si me estoy escuchando bien. ¿Cuál es relevante? Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con esta diapositiva que ya la conocen, que es básicamente nuestro resumen rápido acerca de la situación en la pandemia en México. Esta es la gráfica de justamente la semana pasada, donde veíamos los casos o cómo amanecía la curva de casos estimados para el país. Y podemos ver que el domingo pasado la disminución era de un menos 26%. Bueno, de ese menos 26%, cerramos la semana con un menos 20% en la reducción para abrir el día de hoy con una reducción de nuevamente el menos 26%. Y pues, como podemos ver, ya estamos debajo de los 60,000 casos estimados. Y la curva, pues, va bajando y bajando y bajando. Esto ya representa aproximadamente poco más de un mes de descenso. Entonces, la situación con respecto a la pandemia en México, pues, va mejorando en cuanto a la tercera ola que tuvimos. Y, pues, seguramente esta semana, el viernes de esta semana, algunos estados ya estarán pasando al color verde del semáforo epidemiológico o se mantendrán en el color amarillo. Entonces, pues, así es como han estado disminuyendo las cosas con respecto a la pandemia en el país. Y, bueno, un estimado de 64,452 casos activos estimados que están actualmente activos en el país. Entonces, ¿qué hay con respecto a la semana pasada? ¿Cuánto se tenía en cuanto a la ocupación de camas con, vaya, personas que estaban hospitalizadas de afuera en camas con ventilador o en camas en general? Bueno, era la ocupación de camas generales de 40%, mientras las camas con ventilador es de 32%. Esta semana tenemos una ocupación de camas generales de 35%, mientras que la ocupación de camas con ventilador es de un 31%. Esto, pues, lo pueden revisar aquí. Se disminuyó un 5% con respecto a la ocupación en las camas generales. Y apenas un punto porcentual en la ocupación de camas con ventilador. Finalmente, pues, podemos ver también cómo disminuye el total de personas hospitalizadas en esa parte de la curva de color más como dorado. ¿Qué hay acerca de la vacunación? La semana pasada se tenía un total de dosis aplicadas reportadas de poco más de 95 millones. Les recordamos que las dosis aplicadas no son lo mismo que las personas vacunadas. Entonces, ¿cuánto fue el avance que se tuvo para esta semana? Pues, poco más de, sí, alrededor de 4 millones de, este, sí, alrededor de 4 millones de dosis que se aplicaron esta semana. Ya casi llegamos a las 100 millones de, eh, el total de dosis aplicadas en el país. Y, pues, seguramente el martes o el miércoles estaremos llegando a estos, a estas 100 millones de, de dosis, este, aplicadas. Y, bueno, con respecto a las personas que estaban vacunadas, la semana pasada les dábamos a conocer aquí que eran cuarenta, casi cuarenta y dos millones con esquemas completos, lo que equivalía a, eh, 62 millones, 89 mil, 19 personas vacunadas reportadas, ya sea con el esquema completo o con, al menos, eh, o con al menos una dosis. Bueno, para esta semana el avance es ahora de 44 millones, 511 mil personas vacunadas con esquemas completos para dar un total ya junto con las personas con nuevos esquemas o con, al menos, una dosis. De 63 millones, 396 mil, 136 personas vacunadas, reportadas ya en, en el país. Y, pues, esto de acuerdo también al documento que, pues, como siempre les estamos dejando los links aquí arriba en la descripción. Esto, según el comunicado técnico de la Secretaría de Salud, equivale a el, eh, 71 por ciento de la población de 18 años y más. Entonces, esto, esto es, según les comento, lo de la, eh, las cifras de la, de la, de la Secretaría de Salud en su comunicado técnico. Ya, para ir finalizando, pues, eh, comentar que la semana pasada se tenía un poquito más de 109 millones de dosis en el país. Y esta semana ya tenemos 114 millones 47 mil 815 dosis, eh, de las siete vacunas en el país. Hoy llegaron, por cierto, vacunas por parte de, este, por parte de Sputnik. Esto lo dio a conocer el canciller y a lo mejor ya ampliamos un poquito más, eh, ahorita que terminemos con la actualización de, de los casos. Eh, pues, esta tabla ya la conocen. Es nuestra, nuestros apuntes personales, donde, pues, damos a conocer cómo va evolucionando los casos confirmados, los casos recuperados y los decesos. En cuanto a los casos confirmados, podemos ver una disminución. La semana pasada, pues, todavía reportábamos estos 14 mil, 15 mil, 13 mil casos que se confirmaban con respecto al día anterior. Y, pues, para esta semana ya no rebasaron los 11 mil. Bueno, sí, aquí en el 21, perdón, 12 mil 521, pero ya no rebasaron, eh, más bien esos 12 mil, ya, ya no rebasaron a 13 mil y demás, ¿no? Y, pues, lo de siempre, lo que, lo que siempre les comentamos, el día de hoy hay una, eh, baja considerable en cuanto a los casos confirmados. Porque, eh, pues, estos datos son de, eh, el corte de información se hace, eh, las noches del día anterior. Entonces, pues, esto es la, esta es la información del sábado y, pues, los sábados y domingos bajan los casos que se reportan. Eh, los casos recuperados, pues, de igual forma se comportan de, de manera de espejo y, pues, también han, han ido, ya no, no han, no han rebasado los 10 mil, aunque, pues, debería, debería de ser, o, o, lo deseable, ¿no? Es que, que vayan rebasando los 10 mil o que, eh, sea más acelerado ese ritmo de, de recuperación de, de los casos recuperados o que sean más. Y, pues, en cuanto a las defunciones, podemos ver que ya no superan las mil o ya esta semana ya no superaron las mil. Eh, con la, el menor número reportado para lo que fue el día sábado con 147 de, con respecto a la semana anterior y a esta, o, bueno, a, a la tabla que les estamos mostrando. Y, pues, de esta forma, este, bueno, este es del semáforo epidemiológico que, pues, como les comento, va a estar vigente hasta el, el 3 de octubre y, pues, los actualizan cada viernes quincenal. Entonces, a lo mejor ya este viernes, como ya les comentaba, algunos pasan a verde, algunos que están en naranja pasan a amarillo y no creo que algunos pasan a rojo, pero, pues, ya, ya veremos cómo se comporta la situación. Eh, no recuerdo si aquí lo comenté, pero si sí fue el caso, quisiera precisar que, eh, el presidente López Obrador comentó que a finales de octubre ya van a estar vacunados, aún con una dosis, todos los mexicanos mayores de 18 años. Y, pues, como podemos ver en el video, el, el avance de, de la población, eh, pues, sí, es, es, es considerable. O sea, ya 44 millones de personas ya tienen, eh, sus esquemas completos y, pues, como ya les decía, esto de acuerdo al comunicado técnico y de acuerdo a cómo lo maneja la Secretaría de Salud, pues, equivale a 71, eh, por ciento de personas mayores de 18 años vacunadas, eh, ya con al menos una dosis o con su esquema completo. Entonces, eh, pues, ya casi llegamos al, al, al final de septiembre y ya iremos viendo si sí para finalizar octubre se cumple esto que comentó el presidente López Obrador, de que a finales de octubre ya, ya van a estar vacunados todos los mexicanos mayores de 18 años con al menos una dosis. Entonces, yo sí creo que vaya a ser el caso y, pues, eh, compartir, eh, de manera literal cuáles fueron sus declaraciones para que, pues, no vaya a haber, este, algún malentendido. Entonces, vamos a estar, vamos a, les voy a compartir, este, una, una transmisión, eh, una conferencia de prensa donde lo mencionó, que fue el 18 de mayo de 2021. Eh, ya para mayo ya tenían sus proyecciones de que para octubre, de acuerdo a cómo estaba avanzando la vacunación, en México ya iban a tener, este, pues, lo que, lo que, lo que les acabo de comentar. Entonces, eh, voy a, a, a mostrarles este fragmentito de su conferencia de prensa, como les menciono, para no caer en, en imprecisiones o poner cosas que no son y, pues, caer en la, en la desinformación. Entonces, este es el, este es el, el pequeño video. Julio, vamos a comenzar. De acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas. Queremos terminar la vacunación para el mes de octubre. Mucho antes de que empiece el invierto. Ese es el plan general. Por eso, eh, les decía, se, eh, están conformando. Bueno, pues, como ya lo, ya lo veían, pues, eh, esto de acuerdo a que, pues, se, eh, evitara llegar al mes de octubre. Desde, eh, la temporada invernal sin la población, eh, protegida. Porque, pues, como sabemos, eh, durante la temporada invernal es cuando, pues, se incrementan estos casos no solamente de influencia, eh, influencia, perdón, sino también de COVID. Entonces, para, pues, para evitar que tuviéramos una curva, o para, ajá, para evitar que tengamos una curva similar a la tercera que se vivió en el país, que fue bastante alta. Y ya lo he dicho aquí, esto se debió no tanto por, eh, un descontrol de la pandemia, sino porque la variante delta es más contagiosa que fue la variante que llegó y que, pues, fue la que contribuyó a que se presentara esta curva, este, con una, con una llegada alta. O sea, con una, con una altura, pues, que, que fue superior a las, a las dos curvas epidémicas anteriores. Entonces, para evitar esto, pues, el plan es que ya se, se va a poner a esta población. Eh, porque de que va a llegar la cuarta ola va a llegar. O sea, eso ya les mostraba la semana pasada que muchos países, hasta los, los que mejores, según han, han manejado la pandemia, pues, tuvieron su cuarta ola, ¿no? Ya está, algunos con quinta ola. Entonces, eh, pues, esto es lo que, lo que se quiere evitar y vamos a, a, a seguir, eh, compartiendo un fragmento de esta conferencia. Finalmente, finalmente, dos datos, ahora que menciona esta propuesta de finalizar la vacunación en el mes de octubre. Quisiera pensar que, entonces, ya quedarían vacunados a partir de los 18 años de adelante y quedarían, espera, los de menos de 18, ¿de acuerdo? Sí, es de esa edad, o sea, arriba. ¿Verdad? Esperemos que, eh, este, se den recomendaciones para la colaboración infantil. Pero eso, lo que tiene que hacer la Organización Mundial de la Salud, en su momento. Ahora, eh, el propósito es vacunar a jóvenes hacia, eh, ciudades mayores. Sí, señor, eh, en el momento de regreso de clases, quizás le plantea a la doctora Fabiana, ¿sería un retorno, eh, descalmar? Bueno, pues, eh, me llama, me llama bastante la atención que, desde ese momento, ya se contemplaba, o es que muchas veces se distorsiona, o se dice que el gobierno está en contra de vacunar a la población infantil. Y ya podemos ver que, en mayo, el 18 de mayo, eh, el presidente López Obrador comentaba que eso lo tenía que definir la Organización Mundial de la Salud. ¿No? Entonces, eh, al menos en ese momento, y que también el gobierno luego puede ser medio contradictorio con sus declaraciones, pero al menos en ese momento se pronunció y se manifestó porque la, 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 la OMS, la, la OMS fuera la que, este, pues, dictara, ¿no? O, o, o estableciera si ya se podía, o con qué vacuna se podía o no empezar a, a proteger a las poblaciones menores de 18 años. Y, pues, eh, ya vemos que incluso el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció, eh, en conferencia de prensa este viernes, ya los lineamientos, y ya dio como que una explicación más amplia acerca de, eh, quiénes van a ser las personas que se van a, a vacunar precisamente, este, menores de 18 años para, bueno, les voy a leer la nota así de, el doble imparcial, eh, el titular de la, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, informó en la conferencia de prensa matutina del viernes que el primero de octubre se abrirá el registro para vacunación contra COVID-19 para niños y niñas de 12 a 17 años que padezcan alguna comorbilidad, así como también para adolescentes embarazadas. Y, bueno, pues, dio los lineamientos de más o menos que enfermedades, etcétera, etcétera. Y, bien, si el plan original, o si lo que en ese entonces mencionó el presidente era que para octubre ya los mayores de 18 años, estamos viendo que para el mismo mes de octubre, esperemos, ya inclusive se va a estar vacunando a población, a la población de 12 a 17 años. Entonces, la vacunación ha ido avanzando bastante rápido en el país y también, afortunadamente, la evidencia científica para que ya se dictamine que ya también se puede vacunar a la población menor de 18 años. Y, pues, esto es muy importante, como ya lo comentamos, como lo comenté el lunes aquí, porque, pues, son vectores. Tal vez no se contagian con tanta gravedad, pero sí son vectores para los padres de familia, para los abuelos, para quienes están con ellos en casa, porque, pues, van a la escuela, hacen distintas actividades. Entonces, no solamente la información avanzada, la evidencia médica, sino también la vacunación en el país y esto a pesar del acaparamiento de vacunas por países con mayor capacidad de adquisición de vacunas y también por distintos retrasos, los mismos estudios de las vacunas. Entonces, pues, es bastante bueno esto que ya, como avanzo de mayo a actualmente la situación de la pandemia en México y de la vacunación, sobre todo. Y ya para finalizar con esto de la conferencia de prensa, vamos a mostrar un último cachito, donde, pues, también mencionaba algo relacionado con esto, con lo de los niños. Escuela, escuela. Yo creo que en un mes de octubre cuando se termina de vacunar a la población general, ¿sabes si va a ser también la primera y la segunda dosis que ya van a estar vacunados? Pues vamos a procurar para octubre que se tenga todo, pero mínimo una dosis para octubre. Ese es el plan, porque vamos a tener las vacunas suficientes. No, 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 la población que se debe de vacunar, hasta ahora. Ahora, si hay un cambio en las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, una recomendación en ese sentido, se acata. Pero el compromiso es amasadar. En octubre terminar vacunar los que son susceptibles de aplicarse la vacuna ahora. Es decir, todos los mexicanos, que es una vacuna universal, que sean protegidos, con la idea de que antes del invierno que tengamos la vacunación. Pues ya lo ven, realmente nunca existió esta oposición por parte del gobierno, o al menos en mayo, en esa conferencia del 19 de mayo, del 18 de mayo, perdón. Nunca existió este rehuso a vacunar a la población infantil, sino que pues todo dependía de lo que dijera la Organización Mundial de la Salud y pues los avances, sobre todo científicos, lo que ya les he comentado y pues qué bueno que esto avance. Vamos a compartir ya un último fragmento de una conferencia de prensa, que esta fue el 19 de mayo, para ya finalizar con este espacio informativo. Decían que nos íbamos a tardar muchísimo para vacunar a todos los mexicanos. Hay hasta testimonios en la prensa, se burlaban de que íbamos a terminar de vacunar hasta el 2025, 2026. Ya no vamos a seguir hablando de eso. Lo importante es que por toda la labor que se ha hecho... Pues, inclusive está nuestra propia introducción, ¿no? Este reporte que sacó el Wall Street Journal, me parece que fue, donde comentaban que pues iba a terminar de vacunar en el país entre, pues sí, hasta nueve años, ¿no? Más o menos es el tiempo que nos íbamos a tardar y pues les comento, la vacunación ha avanzado afortunadamente muy rápido. Vamos a compartir este fragmento. Este es el fragmento que les menciono. Casi nueve años era lo que se decía del New York Times, perdón, no era del Wall Street Journal, aquí inclusive se lee la fuente del New York Times. El New York Times proyectaba que México se iba a tardar poquito menos de nueve años en vacunar a toda su población. Y bueno, estamos viendo que las cosas son bastante diferentes y que pues muchas veces son estadísticas y gráficos y proyecciones alarmistas y desinformadas. Y pues nada más, nada más que comentar. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos estamos viendo mañana en Chiknews. Señores, les habla Jacobo Zabludowsky desde el Centro de Control Espacial de Vuelos Tripulados, muy cerca de Houston, Texas, para el programa Hoy Domingo. Ya no haga caso a Hugo López-Gatelli. Es uno de esos raros días en que tenemos que reportarles que los políticos no se pelearon. ¿Dan mucha lata a los periodistas? No, no, todos son muy encantadores, muy simpáticos. Porque nuestro objetivo fue siempre evitar rumores, evitar la diseminación de noticias falsas. Pasó de ser Loret de ser peoncito de Bernardo Gómez a peoncito de quién sabe quién.